¡Bien, Michel! 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 Espera la dame un poquito más. El pie es la diferencia. group ¡Vamos, Majesty! ¡Vamos, Madame! ¡Quiero verlo, mi mamá! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que caigan las primadas! ¡Con Lucas! ¡Bordame! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Eh, eh, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Es para que no le peguen ni le duelan! ¡Vamos, Cris! ¡Suéltale un brazo sin cabela! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris!